En las empresas navarras hay proyectos interesantes y oportunidades para desarrollar la carrera profesional de manera estimulante. Soy Susana Otazu, soy la responsable del área de formación, selección y recursos humanos y estamos en NEXT como AIN, Asociación de la Industria Navarra. Estamos comprometidos con una estrategia como NEST porque escuchamos a nuestras empresas y nos plantean las dificultades que tienen de captación de talento. Los perfiles que usualmente vemos que hay más necesidad son perfiles de gestión, de recursos humanos, financieros, calidad, mayormente industria y operaciones porque es donde más se emplean a personas. Nuestras acciones que hacemos desde AIN es situar las necesidades de los procesos de reclutamiento que hacemos en las plataformas internacionales y propiciar interacciones. NEXT nos conecta. GOVERNUA 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 GOVERNUA